La vida puede parecer abrumadora, exigente y mundana. Pero el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Comienza cuando escuchas a tu yo más interno. Comienza contigo. La comida no es solo lo que hay en tu plato, sino todas las áreas de tu vida que te alimentan. Aprende a nutrir, sanar y prosperar. Ahora es el momento de recuperar tu poder de transformación. Aprende el valor de la presencia consciente y la conciencia. Redescubre lo que siempre estuvo ahí. Reconecta contigo mismo y con las personas más cercanas a ti. Vive tu vida llena de propósito y plenitud. I.I.N. está aquí para ayudar a transformar tu salud y felicidad. Para que puedas vivir una vida que amas.